excelente para ellos Holanda va a terminar su preparación él no lo ha terminado ellos son especialistas es un centro delantero muy moderno aquí él puede salirse del área puede participar en el juego posicional puede llegar a buenas posiciones anotadoras tiene calidades técnicas para poder mantener la posición de Inmanov y además siempre se lo está mostrando a su volante creo que los holandeses van a hacer un buen trabajo con él a terminar su educación y si siguen esta línea puede avanzar a otra liga más competitiva